Solo tengo algo que decirte, creo que me sane de ti De todo lo que pudo herirme, simplemente lo dejé ahí Cada noche me mirando, tú lo miras, todo ya restarás Y en cada noche te voy yendo, no te importa, nada de nada Me das de cada con el perdón, al escucharte me vuelvo un desastre, amor Arrepentido que está tu corazón es llenarme de él Que soy yo, para negarte el perdón de este corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!